Música Muchas gracias a la señora Presidente de la OES, para mi personalmente, ISCUA, estoy muy contenta de estar aquí en esta conferencia, es una gran oportunidad para mi, estoy consciente que ustedes van a salir a tomar tinto rápido, durante la próxima media hora, quisiera hablar sobre el sistema de acreditación, acreditación, las tendencias globales de acreditación, los beneficios que se tienen en acreditación, cómo podemos mejorar los servicios hospitalarios de salud con la acreditación, y un poco más de lo que hacemos en ISCUA, la institución acreditadora de acreditadores. Entonces, ¿por qué necesitamos la acreditación? ¿Por qué necesitamos el mejoramiento de la calidad, programas de calidad? Todos estamos familiarizados con lo que es la Organización Mundial de la Salud, la seguridad de los pacientes, servicios hospitalarios de salud y todo lo demás. Pretendemos simplemente que, como desafortunadamente, muchas cosas no han mejorado en el mundo, por ejemplo, en inyección, seguridad en inyecciones, aplicación de inyecciones en muchos países, no ha mejorado en otros sí, y todavía tenemos algunos problemas en aplicación de inyecciones. 14% de nuestros pacientes en ciertos hospitales, desafortunadamente, en ciertos cuidados, reciben infecciones por esas inyecciones. Todo esto son problemas que se presentan en hospitales. 10% les pasa algo en el hospital, algún golpe o algo, y se desperdicia el presupuesto. 10% al 20% por problemas con los pacientes y hay que pagar. ¿Qué hacemos? Hay muchas herramientas que podemos tener. Ustedes están muy familiarizados con sistemas de calidad. Hay unos que son muy tradicionales, como el Deming. Son sistemas de calidad. Hay programas de acreditación para eso, procesos estructurados. Estos funcionan extremadamente bien. Y también está el Six Sigma y el Lean. El Six Sigma y Lean son abreviaciones de PTCA. Y hay otros también. Hay uno para mí que es de mucha estructura, que lo trabajamos juntos. Es la acreditación. El programa de acreditación. Es un sistema que estructura a los otros demás programas de calidad. Son muy, muy importantes, sí. Pero todo el sistema debería estar incluido en lo clínico, en la atención al paciente, en lo financiero, administrativo y demás de cualquier institución de salud. Y yo creo técnicamente que el sistema de acreditación nos ayuda a integrar todos los otros sistemas de calidad. Esto es simplemente un poco de nuestra historia, es lo que hacemos. Quisiera expresar, es fantástico, el sistema de acreditación. Empezamos en 1970. Que hace mucho tiempo estamos en el sistema de acreditación. Y pues era un adelantado a su tiempo. Simplemente, como pueden ver ustedes aquí, es bastante comprensivo. Si hoy día todos los hospitales recibieran acreditación o practicaran la acreditación, había un cirujano, oncólogo, ortopédico. Era un caballero que decidió que quería evitar todos los errores posibles que pudieran suceder en su atención en salud, en sus procedimientos quirúrgicos. Y por otro lado, lo que hizo fue disculparse con sus pacientes y hizo algo diferente para mejorar. Él decidió que un paciente debe tener la elección y lo primero que decidió es comenzar a medir los controles de infecciones. ¿De qué se trata la acreditación? El Colegio Americano de Cirujanos empezó con el programa de estandarización. Es el primer, en el 56 empezó el sistema de acreditación. Y es el sistema, uno de los mejores del mundo. Empezaron los americanos, luego siguieron los australianos. Y vean aquí, durante los últimos 10, 15 años, 20 años tal vez, hemos tenido muchos otros países, especialmente en Europa, y los países de ingreso medio. Y la acreditación ha sido ahora algo muy importante para todas las instituciones de salud y sistemas de salud en diferentes países. La Organización Mundial de la Salud ha emitido que la acreditación es algo muy, muy importante para mejorar la salud de todos y la mejor administración. Y se espera que en el 2020 se logren los mejores estándares de acreditación en sistemas de salud. El Banco Mundial también ha decidido que se puede financiar sistemas de acreditación en África Central, especialmente en los países de Europa Central. Esto es simplemente para mostrar lo importante que tiene la acreditación. Es que realmente presenta mucho investigación científica mejor, más robusta. Y otro es, ¿cómo se hace esa investigación? No se trata simplemente de control de enfermedades, se trata también de los ciclos hospitalarios. ISCUA trabaja bien conjuntamente con las instituciones de salud para hacer buenas investigaciones de salud, iniciaciones científicas, y durante los últimos 10 años, especialmente durante los últimos 5 años, ha habido mucha mejor recepción y producción de resultados científicos. El costo de calidad, se dice que a pesar del hecho que puede haber muchos problemas en evaluación de sistemas de salud, gastos presupuestales y demás, si se aplica el sistema de acreditación como debe ser, se reduce a todos los niveles el desperdicio en todas las instituciones de salud. En el 2010 hubo un estudio que se hizo y se analizaron 10 hospitales en Nueva York y se estableció la correlación entre el sistema de calidad ISO comparado con el sistema integral de acreditación, o si no tienen nada. Y como pueden ver aquí, la acreditación está muy por encima. Por cumplimiento de estándares es mucho mejor que las organizaciones que no tienen nada en esos sistemas de control de calidad. Es importante notar que los que tenían ISO tenían un servicio mejor al cliente, mejor servicio al paciente, mejor control en sus movimientos, gastos y demás. Pero de todas formas no era suficiente. Ahora, hacia el 2008, este fue un análisis que hizo un investigador, Jeffrey Bainter, y en su investigación de acreditación en Australia se demostró que había muchos estudios que también tuvieron influencia en los Estados Unidos, y encontraron que la acreditación definitivamente es importante para generar el cambio organizacional, para positivo, para mejorar. No estaban tan seguros si había impacto financiero en la acreditación o aumento de la credibilidad del público, pero este último punto es importante. Los pacientes realmente no sabían de qué se trataba la acreditación. Sí, no sabían cómo funcionaba la acreditación, si el hospital estaba así o no acreditado, sino querían un buen servicio de salud, por lo que estaban pagando. En Canadá se hizo un estudio en el 2011, fue un estudio más grande, y encontraron 25 beneficios de la acreditación, de entrar a ese sistema de acreditación. Por ejemplo, se redujeron los riesgos, se fortaleció la actividad interdisciplinaria. Cuando yo comencé a trabajar en acreditación en grandes hospitales hace como unos 12 años, estas son cosas que se encontraban de lo mejor en las organizaciones de salud. Y empujaba a trabajar a la gente todos juntos, gente que normalmente, por ejemplo, los de limpieza, los trabajadores, los doctores, trabajaban todos, colaboraban con el jefe ejecutivo, con el presidente administrativo de la empresa, se mejora la comunicación, promueve la medición, el uso de indicadores, la forma en que se capturan los datos también tienen que mejorarse. Y realmente la satisfacción al paciente no se nota mucho, pero también es muy importante. Estos son los estudios que han muestrado beneficios clínicos en acreditación, que son fáciles de medir porque simplemente se notan mejoramientos en diagnóstico en el sistema. Este primer estudio se encontró en JCI y definitivamente se encontró que era mejor, era menos probable que un hospital, que un paciente se re-hospitalizara después de la colonoscopia. Otro estudio mostró en trasplantados que se tienen mejores resultados cuando hay fases más avanzadas de acreditación en la institución donde se realizó este procedimiento. Y otro estudio de Leishman mostró que la acreditación generaba una reducción de la mortalidad, pero no en readmisión de pacientes. En el 2012, probablemente este es el más grande de los estudios, de nuevo los australianos, el doctor Jeffrey es el que más ha mostrado estos estudios, se analizaron más de 58 mil artículos publicados de tipo científico, eran de 29 países, y se encontró un gran aumento del funcionamiento de las instituciones de salud. La mayoría de los estudios de estos 58 mil eran de Estados Unidos y Australia y el EMI se aumentó en Europa comparados con 13 de Latinoamérica y el Caribe. Entre el 2008 y 2009, muchos de estos pasaron de la acreditación a muchos mejores sistemas de calidad y el 64% de estos estudios eran sobre cuidados no agudos. Este es un límite en los estudios, realmente se necesitan más investigaciones porque la mayoría de esos estudios se hicieron sobre cuidado agudo y se necesitan otro tipo de estudios sobre cuidado no agudo. Definitivamente, los beneficios de la acreditación mostraron mucho mejoramiento, 51% de los hospitales mostraron mejoras en su actividad organizacional, estructuras y procesos, promueven los estándares, control de infecciones, por ejemplo, promueven el uso de guías, aplicación profesional, cultura profesional, aplicación profesional de todas esas actividades en un hospital y se dio un mejor resultado, mejores desempeños. 53% demostró morbilidad y mortalidad muy reducidas y se demostró mayor desempeño comparado desde el 2006. Definitivamente, la acreditación funciona muy bien. Se ha notado durante los últimos años que definitivamente nuestros colegas hacen mucha más investigación sobre esos sistemas de acreditación. Estos son colegas de Taiwán que también trabajan en acreditación. Y este es un estudio sobre la cultura, la organización, tomando el hospital como una organización. En relación con la acreditación, se hizo un estudio en el 2014 mediante encuestas y se demostró que la efectividad, la cultura de la seguridad del paciente es algo muy importante y aumentó mucho en este estudio e incluso después de la segunda encuesta y miremos los beneficios. Definitivamente, hay mucho trabajo que hay que hacer sobre los clientes, los pacientes. Es bastante difícil de hacer como probablemente ustedes saben. Se habla de la Fundación de la Salud, los documentos que ellos presentan sobre el sistema de acreditación en foundation.org, después les doy los detalles. Y se ha dicho que no se puede probar realmente enfáticamente que la calidad ha mejorado con la acreditación, pero se ha notado una mejora porque realmente, definitivamente es costoso, pero vale la pena. Y la coordinación de esto es muy importante para lograr los beneficios que se necesitan. Todos podemos decir que definitivamente hay áreas de mejora en la acreditación. La forma en que recogemos los datos puede ser algo burocrática, puede ser a veces difícil. Yo me acuerdo sobre ciertas políticas y procedimientos de acreditación para recoger información en ciertos hospitales. Es bastante difícil, mucho papeleo. Necesitamos salir de esas estructuras y procesos bastante difíciles a buscar mejores medidas, aplicar tecnología. Necesitamos empezar a utilizar más la tecnología porque eso facilita mucho el trabajo. La acreditación debe ser a veces muy difícil de manejar y debe facilitarse con la tecnología dentro de un hospital o una institución de salud. Muchas personas trabajan en las organizaciones y tenían que hacer hasta 43 documentos. Definitivamente esto es demasiado, es demasiada carga laboral para analizar los datos y resultados del sistema de acreditación y esto tiene que mejorarse mediante ese sistema. La academia también debe participar. Se espera que esto logre la diferencia, se logren mejores resultados en un periodo de 25 años. Necesitamos ver cómo incluimos a los pacientes en el sistema de acreditación, ciclos de acreditación. Necesitamos utilizar sistemas de encuesta, entrenar a los encuestadores, elaborar mejores encuestas, aplicar tecnología, los consejos de políticas de las organizaciones de salud. Tengo que decir, yo era escéptica sobre estas aplicaciones de acreditación, grupos de acreditación, porque tomaba mucho tiempo de convencer, especialmente a los cirujanos, por ejemplo, que el sistema funciona para todos. Hace 12 años, honestamente, me parecía muy difícil, pero realmente estoy muy gratísimamente sorprendida que, por ejemplo, aquí en los hospitales colombianos e instituciones de salud colombianas, se forza a las personas al principio, pero realmente tienen resultados excelentes y realmente, pues sí, son cirujanos y de otras áreas y se nota mucho el mejoramiento. Veo que Colombia es el primer país de Latinoamérica donde hacen bien su trabajo y los felicito. Mirando algunas de las formas en que podemos mejorar la acreditación, esto es de la Organización de Salud de Australia, y ellos aplican herramientas de autoevaluación y se encontrará que no se correlaciona la mejora de la calidad de la organización administrativamente con la aplicación de la mejora en atención en salud. Y los planes de calidad son a veces diferentes. Tienen que encontrarse una forma de mostrar que el sistema de acreditación no es un trabajo extra dentro de la organización, sino que se ajusta la cultura, entra en el conocimiento, en todos los procesos, en el plan de mejora de los hospitales. Yo tuve el honor de trabajar en hospitales australianos y eso fue lo que se notó. Hay hospitales que se han acreditado por quinta o sexta vez y realmente se nota el esfuerzo de equipo interdisciplinario. Es parte ya de la cultura. Es una estructura de encuesta, es una estructura que realmente funciona muy bien y era muy obvio. La tecnología aumenta y mejora a medida que se mejoran también las estructuras de encuesta. Entonces, de eso se trata la acreditación. La acreditación tiene que modernizarse también. Es un proceso, es una mejora continua de la calidad. No es una cosa de una semana en un hospital o en una institución de salud. Es difícil analizar todo esto, pero pues realmente sobre ISCUA quisiera yo decir por qué estos programas que tenemos, tenemos varios programas de acreditación. Hemos estado acreditando a los acreditadores desde el 99. Estamos muy orgullosos de eso. No acreditamos hospitales, no instituciones de salud. Acreditamos a aquellos que otorgan las acreditaciones en sus respectivos países. Y hacemos esto. JCI, Accreditation Canada y otras instituciones y lo hacemos de tres formas. Puede ser para la organización como tal. Durante una semana analizamos todo lo que hace en la organización. Deben también tener sus estándares de acreditación primero, a menos que haya regulaciones obligatorias por legislación donde no haya ese control. Y también el programa de entrenamiento de encuestadores y de elaboración de encuestas. Yo estoy muy orgullosa de saber que trabajo en estos tres programas y trabajamos en esto para mejorar estos tres programas. Hemos tenido bastante éxito en estos programas. Yo creo que porque tratamos de estandarizar todo lo que hacemos con los cuerpos de acreditación de cada país. Todo el mundo entiende la acreditación de forma diferente y precisamente necesita estandarizarse. Esto muestra todos los principios los mismos y trabajamos juntos para estructurar, hacer la investigación y hacer todo lo que se necesita para que se mejore la participación del personal, los pacientes, los administrativos, los financieros y que todo vaya para mejor. Este es el Consejo de Acreditación. Somos muy privilegiados de trabajar con varias personas de diferentes partes del mundo en ISCUA. Vean todos los que trabajan con nosotros, Australia, Canadá, tenemos dos organizaciones que trabajamos con Australia y Canadá y diferentes CBI de Brasil y CAS de Dinamarca y Reino Unido, Japón, etc. Entidades acreditadoras de diferentes países. Y para hablar de acreditación alrededor del mundo, se trata de establecer algunas políticas sobre esa acreditación y tratamos de que usen los servicios de ISCUA de la mejor manera. Manejamos, desde el 2013 empezamos en un grupo pequeño y ahora ya somos 44 personas y esperamos que en el 2020 esperamos que nuestro grupo se crezca a más de 80 o 100 porque la acreditación se ha extendido mucho. O sea, ya se entiende mejor. Es un movimiento. Tiene que entrar a lo que es licenciamiento, administración, finanzas y servicios de salud, por supuesto. Tenemos seis regulaciones. Tenemos el próximo año mucha más amplitud. Tenemos 115 estándares ya acreditados, 22 programas ya acreditados de encuestas y 58 organizaciones pertenecientes a ISCUA en más de 28 países. Los países que ustedes pueden ver aquí, Canadá, por supuesto, trabajamos con tres cuerpos acreditadores en Canadá, no solo en cuidados agudos, sino salud mental y otros también. La Asociación Americana de Bancos de Sangre, en Holanda, Dinamarca, en diferentes entidades alrededor del mundo que están responsables de diferentes áreas de salud en Sudáfrica. Este es el ICONTECH, estamos contentos de haberlos acreditado dos veces. Ya acreditamos estándares de salud en Colombia, con ICONTECH, y en organización administrativa. Estos son los estándares que acreditamos para las organizaciones y miramos las actividades administrativas que hacen, comparadas con la OEM, su manejo financiero administrativo y demás. Más queremos ver cómo manejan las encuestas, cómo capacitan a sus encuestadores, cómo elaboran sus encuestas, qué tan importantes y qué tan relevantes son, qué información sacan, cómo deciden, qué tipo de trabajo van a realizar. Y es importante para nosotros en ICONTECH, antes de acreditar una organización, ver si tienen el apoyo del gobierno o si cumplen la ley, porque no hay influencia en estas organizaciones. Hay veces en un país hay elementos que facilitan o impiden la acreditación. Por eso tiene uno que estar muy pendiente de cuál es la entidad que autoriza esas acreditaciones en esos países y establece las políticas de salud. Nosotros tenemos unos estándares cada, tenemos dos sets de estándares que acreditamos el año pasado y otros dos este año. Tratamos de establecer los estándares y establecer los mejores resultados posibles para gobierno, estrategia, manejo de riesgos, recursos humanos, información, encuestas, demás, documentación. Y el informe de acreditación también es muy útil como documento. Los que son expertos en este campo trabajan en la organización de autoevaluación y hacen recomendaciones para mejorar. En algunos países se paga algún dinero para esto. La acreditación definitivamente es la forma de hacerlo. Hemos encontrado que las diferentes entidades encuentran muy útil todos estos estándares para los diferentes departamentos, áreas que tienen en su organización, manejo de riesgos, otras estrategias. Y creemos que esto es lo mejor para ver cómo podemos ayudarles a mejorar en su organización. Lo mismo con los estándares, cómo desarrollan sus estándares en diferentes áreas, la documentación que manejan. Realmente debe haber una metodología y debe evaluarse cada tres años, por lo menos en campos clínicos, cada dos años. Obviamente tienen que hacerse con buenas bases. Y se trata de establecer que tantas personas como se pueda, puedan participar incluso los pacientes. Los motivamos mucho a que participen todos los de las áreas de diferentes lugares de la organización de salud, porque esto es muy importante. Las evaluaciones que se hacen, los programas para encuestadores, capacitación de encuestadores, elaboración de encuestas, relevancia de encuestas. Un poco más para terminar hablando un poco. Ya dije sobre la acreditación, programas de acreditación que tenemos y cómo lo hemos trabajado durante estos años. También tenemos una conferencia anual. Este año va a ser en Doha. y tenemos miembros institucionales, miembros de diferente nivel, diferente tipo. La membresía es muy importante. Es excelente. Se van a publicar los documentos necesarios para entender mejor esa acreditación este año. y tenemos también educación, programas educativos, hay programas en línea que también sirven, programas virtuales muy importantes para todos aquellos que trabajan en el sistema de salud que están extremadamente ocupados y se pueden estudiar desde cualquier lugar en cualquier momento y son importantes y también brindan créditos para ejecutar acciones de acreditación. Tenemos más de 150 expertos en diferentes áreas de administración hospitalaria de salud y hay algunos programas que no requieren afiliación, hay otros que sí. Por ejemplo, si se busca consejería para desarrollar estándares en tanto no entren en programas de acreditación, son gratuitos porque no podemos aconsejar a alguien que ya está en programa de acreditación, pero sí queremos ayudar en las primeras etapas de inicio de los programas de acreditación para motivarlos a que entren a esos programas. Estamos haciendo mucho trabajo en países de ingreso medio y bajo y con la Organización Mundial de la Salud. en el 2013 entramos a otro programa Gala y como les dije antes, miramos los programas y políticas nacionales de manejo de salud y publicamos guías. Trabajamos con todas las entidades y autoridades de los diferentes países. Lo más importante alrededor del mundo el último asociado que hemos tenido es OES y realmente creemos que vamos a lograr muchas cosas buenas, esperamos participar en la conferencia el próximo año y seguir participando con ustedes en el mejoramiento, establecimiento de estándares y servicios de salud. En Colombia estamos muy contentos de trabajar con muchos países Latinoamérica y Suramérica asociados a la OES y queremos ver cómo podemos venir, ayudar y mejorar la calidad de los servicios de salud y la seguridad a los pacientes. Nuestra conferencia siguiente es en Japón, ya les dije que fue en Doha este año, en Japón el próximo año. Estoy muy contenta de decir que en el 2017 va a ser en mi país y estoy muy contenta de contarles a todos. Vamos a negociar, vamos a ver cómo nos sigue funcionando todas estas actividades. Para concluir, yo creo que la acreditación definitivamente apoya a todos los sistemas, una forma sistemática de entender los servicios de salud y mejoramiento a alto nivel. Hay muchas cosas que se pueden hacer, vamos a ver muchas otras cosas, muchos otros asociados, pero lo más importante es cómo utilizarlo, utilizarlo bien y saber que se ajusta a todas las estructuras de servicios de salud. Se necesita personal calificado. Son cosas importantes. Al final de cuentas, tener buena calificación, servicios profesionales es extremadamente importante. Creo que se hace mejor uso de la tecnología, la información. Ser transparente es muy importante. Utilizar la tecnología disponible es muy importante. Me encanta ver a las personas publicar sus informes de acreditación y también entiendo que muchas veces los medios y dependiendo de qué país esté, los medios pueden ser malos cuando se publican cosas que realmente no son tan buenas, pero es necesario mejorar. Pero hay que pensar en esos resúmenes ejecutivos, al menos para publicarlos. Definitivamente esto apoya la interactividad entre equipos y creo que las asociaciones con los pacientes durante los últimos años se ha visto que es lo mejor. La satisfacción al paciente es muy importante. Se necesita para mejorar en todas las organizaciones, pero realmente depende de todos nosotros informar y educar a los pacientes para que sepan cómo se participa en un programa de acreditación. Y es importante que se haga esto entre diferentes países. La acreditación es más que cualquier cosa. Funciona para diferentes países, diferentes ciudades, diferentes entidades de salud. Se trata simplemente de lograr la máxima excelencia y ver cómo una entidad acreditada es muy importante y muy buena de trabajar en los servicios de salud de un país. Los motivos, esto es muy importante, extremadamente importante para el beneficio de todos. Y para concluir, creo que esto es de Mahatma Gandhi, es una frase que dijo sobre el hospital de Bombay y dijo, lo más importante de un paciente es recordar que es una persona, es el centro de todo. Y se trata de entender a ese paciente porque tener el paciente en el centro, nosotros no estamos haciéndole un favor al servirle, estamos haciéndonos un favor. Él está haciendo un favor a nosotros al darnos su salud en nuestras manos. El paciente debe estar en el centro del cuidado, debe estar involucrado. Tener cual calificación y profesionalismo al atenderlo igual es muy importante para hacer estas actividades. Cumplí con mi tiempo, ya se pueden ir a tomar café, les digo gracias y muchas gracias por estar aquí y atender mi conferencia. Gracias.